¡Bromedio! ¡Bromedio! A ver los chicos de la primera serie de la Fuerza Libre Internacional al portón de boxeos. Auto número uno, José Carlos Torconesi. Auto número tres, Dardo Monzoni. Auto número veintiuno, César Gabriel Quiroz. Y auto número doce, Luis Brito. Auto número quince, Gustavo Gonzalo. Y auto número diecinueve, Sebastián Retamar. Auto número cincuenta y cuatro, Dardo Moniz. Uno y tres, veintiuno y doce. 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 Vamos con los chicos en la primera serie, una puerta libre internacional a 8 vueltas. Primera fila para el auto número 1 y el auto número 3, el auto por Sony. Segunda fila para el auto número 21, el César Gabriel Quiró y el 12 en el Luis Lito. Tercera fila para el auto número 2. Piloto de Fuerza Libre Internacional habilitado para agarrar la primera serie, 8 vueltas al portón de boxes. Volvemos al T-Z, a ver cómo están las cosas. Ahí lo tengo, aquí el doble, imputable, el primer puesto. Segundo, Pablo Amareles. Ahí, ahí luego segundo, el señor Pedro Bromers. Los otros legales están cuatro. Nos vamos con el quinto. El auto número 6, el César Gabriel Quiró. ¿Cuánto tiempo le doy? Sí. ¿Cuánto tiempo le doy? Vamos. 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 José Carlos Corto, Messi, Largo Gonzón y la primera pila César Gabriel Quiró y Luis Turito en la segunda Tercera pila para Gustavo Gonzalo y Sebastián de Tamar Cuarta pila para Dalmonic, auto número 54 Tercera pila para Gustavo Gonzalo y Sebastián de Tamar Tercera pila para Gustavo Gonzalo y Sebastián de Tamar Tercera pila para Gustavo Gonzalo y Sebastián de Tamar